...anterior en una serie en casa, otra serie en gira, que les favoreció a los charros... ...que han tenido los equipos, el de Mochis para la goma, por fuera, lo acabó, y aquí está empezando con la maestría que le dio... ...viene a Mexicabi desde el 31 de enero, abanicando el tercero y filoso también... ...para el line-up de Benjamín G. Fuerte el batazo pero de frente al Chor, la jugada para Salazar, el de Monterrey listo, y lo sacó en jugada de rutina... ...acá que dejó huella ha sido Jafet con Manny Rodríguez, que ahora está en el retiro... ...levanta la bola, es corto, allá se mueve K-Pol en el jardín derecho, el hombre está capturando... ...Reyes lo hace fallar, swing, perdido, lo ha fallado, tremendo pincheo por fuera... ...lanza, swing, perdido, lo ha fallado, y se va ponchado para el lado número 3... ...está bateando Aguilar en tres juegos participados, 2'86", el contacto es un globo... ...pide la bola en segunda base, allá en inicios de su carrera en el mundo de las grandes ligas por velocidad... ...es un meteoro sin duda en las bases, un elevado en zona de foul, ahí... ...son de los hombres que mantienen equilibrado este espectáculo... ...y el complejo que resulta, el fallo, precisamente lo difícil para entender muchas veces... ...Rola por la intermedia, trabaja de costado, muy bien, Dungan, mucho tiempo para tirar el inicial... ...y cayó el... ...y tienen ellos que estar, cuando sale contacto sólido por el jardín central, lo echa hacia atrás, lo echa a correr... ...sigue Bernard, sigue Bernard, metiéndose en terrenos del jardín izquierdo... ...el hombre le... ...David Reyes, el de Mochis, Luis... ...inspirada en su función... ...quienes ahora toman el cargo, le están dando seguimiento al trabajo social... ...sus años con los tomateros de Culiacán... ...y también, 1, 2, 3... ...vámonos... ...le aclara el amparo de home play... ...7... ...y la racha en dominio con... ...tendrá día libre... ...abanicando el tercero y escondorado... ...ponchó a los tres... ...a... ...hoy, Aguilar tiene un elevado a la intermedia, rola por las paradas cortas... ...ataca... ...resuelve Salazar, muy bien... ...6, 3, cayó el primero... ...levanta la bola... ...está dominado, lo busca el cuadro, es el segunda base... ...ahí está Clay Dungan, está capturando... ...perdió en casa, y los charros también perdieron en casa... ...línea, ahí está el segunda base, salta Clay Dungan... ...y se lleva esa línea en su guante para el A1 número 3... ...hoy...